Continuamos modo Juegos Nacionales, en esta ocasión nos trasladamos a la bolera pública cuya obra Clara Juliana Guerrero, en donde hablamos con el presidente de la Liga de Bolos colombiano y el presidente de la Liga de Bolos del Quindío. Están logrando varios objetivos y un gran propósito por el deporte a nivel de la disciplina del bowling, empezando por el tema del escenario deportivo, ese es el segundo escenario deportivo que tenemos con el sistema de hilos, no es del de caída libre, esa es la tendencia mundial, igualmente pues de Armenia se merecía una bolera pública y en buena hora se da ese gran proceso y esa inversión para beneficio del bolo de la región y de Colombia. Yo siempre he tenido toda mi confianza en mis atletas, han tenido la suficiente preparación, pero como se dice esto es un mano a mano con todas las demás ligas porque todas y cada una de ellas trajeron sus mejores exponentes, entonces la competencia está, es de toma y dame, esperamos de que tengamos la posibilidad de adquirir los oros que realmente podemos estar en capacidad de brindar. Bueno y nos trasladamos a otro de los escenarios de los juegos deportivos, a la pista de atletismo, hablamos con Anthony Zambrano y otras personalidades del deporte rey. Pero vengo aquí y encontrar un ambiente como el que he encontrado aquí, muy poco, sin meterle mérito ni a mi tierra, ni a tal cosa, sino que esto tiene que ser un ejemplo para el atletismo que se va a seguir haciendo desde este momento en adelante, porque una gradería llena hasta en las horas de la mañana, una pista mundo como la hay en Colombia y una pista de calentamiento maravillosa y unos atletas muy bien preparados, esto es algo que vale mucho la pena. Me da alegría, placer competir con todos los compañeros de todos los departamentos, porque la mayoría hacen selección Colombia conmigo, la verdad que esto es como para disfrutar, para pasar el tiempo sabroso, otra vez retomar con los equipos, otra vez retomar con nuestros compañeros. Pues la verdad darle a todas, representar bien a mi departamento, representar nuestra bandera, dar el ejemplo a todos los chicos, a todos los jóvenes que vienen subiendo poco a poco sus escalones, quieren ser como yo, mejor que yo, y la verdad que esto los motiva, ver como corro, ver como celebro, como disfruto, como charlo con todos los compañeros, porque aparte de aquí, rivalidad, tenemos compañeros que somos selección Colombia de relevo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Tenemos más o menos el presupuestado que se pueda lograr tres medallas, no digo de qué color. Ayer tuvimos una opción con Gerard Giraldo, desafortunadamente terminó en el quinto lugar, le quedan los 3.000 metros con obstáculos, queda Tomás Nieto, campo del salto con Garrocha y hay un corredor de 800 que se llama Miguel Cifuentes Trujillo, es decir, son tres opciones de medalla que puede quedar para el departamento del Quindío, haciendo claridad que el Quindío siempre que ha ido a Juegos, con excepción de Bucaramanga 96, siempre ha logrado medalla en Juegos Nacionales. Bueno, y recuerden que toda la información de los Juegos Deportivos Nacionales en la crónica del Quindío, en nuestras redes sociales, en nuestra página web y en nuestra edición impresa.